Estamos retirando las tropas. Mire, fíjate, voy a compartir con vos y seguimos hablando lo que dijo la presidenta de la Unión Europea como respuesta formal a lo que está pasando. A ver. Y los cínicos argumentos para justificarla. Es el presidente Putin que está llevando la guerra de la Europa. Y en estos días oscuros, la Unión Europea y sus personas están por la Ucrania y sus personas. Esto no es solo la gran violación de la ley internacional. Es una violación de los principales principales de la coexistencia humana. Esa es la clave, ¿no? Con consecuencias desconocidas, Cristian, para adelante. Repiten la frase esa de Dark Sawa, que es sinónimo de guerra mundial aquí. Del punto de vista de los rusos, su ministro de Defensa insiste en que se quiere desmilitarizar y desnasificar, esa palabra usó, a Ucrania, reconocen elementos de extrema derecha. Es verdad, hemos estado en Ucrania varias veces y nos ha sorprendido la presencia de gente de extrema derecha y también gente de extremo gusto por identificación con los rusos. Por el momento, el cuartel central de la inteligencia ucraniana en Kiev ha sido bombardeado. Muchas regiones van perdiendo comunicación. Entraron, como dijimos, las tropas especiales Spetnaz. Venimos hablando hace mucho tiempo. 40.000, 40.000 tropas especiales Spetnaz tienen los rusos cuando los países europeos tienen algunos miles. Son tropas especiales entrenadas. Los rusos tienen un montón de gente, un montón de medios y cantidad de soldados especial para atacar por tierra. Y bueno, se espera que la capital Kiev caiga en las próximas horas. Decime una cosa, Cristian. Ahora vamos a compartir una información urbana.